Hola, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Rivera Guerrero. Pues definitivamente las credenciales las voy a dejar a un lado y se queda aquí su amigo, su hermano. Y me llevo de ustedes una gran parte de mi corazón, así de sencillo y en ocasiones a veces así de complicado. Espero haberles ayudado en un poquito con mi amor y con mi cariño y cuenten con cualquier cosa con mi amistad. En pocas palabras, muchas gracias. Gracias, Ari. Y gracias a Dios por haber permitido el estar aquí en este tiempo. Gracias. Nos platican. Yo soy Marifé Landa Palmeros y estoy súper contenta, súper orgullosa de haber acudido al llamado porque este fue un llamado. La verdad, esto superó, como dicen, superó un crisis, pero demasiado, demasiado lo que yo pensé que era. Marifé había dicho que era algo muy bonito, que Erick era una persona súper especial, pero es mucho más allá. Lo que yo vi, lo que pude aprender de Erick no fue nada más las técnicas, sino lo que él hizo corazón tan especial, esa entrega, que aunque no diga nada, que no haga nada, ella ya está emanando amor. Entonces, eso es lo más hermoso. Y bueno, ¿qué puedo decirle a todos ustedes? También estoy sorprendida, es un grupo increíble, es un gran regalo para todos, ¿verdad? Bueno, y la gestión que tuve en cuanto a la regresión fue que aparecí frente a un edificio y no había gente y no había nada. Pero ese fue en una regresión que hice con Luis. Y luego continuamos acá. Y bueno, ahí pude sentir muy intensamente el... como que el medio del asunto. Yo sentí mucha soledad y me decían que me fuera a mi casa y no quería ir a mi casa. Me sentía sola. Entonces, como que el punto fue esa soledad. Y aparte había una sombra detrás de mí que vinieron a ser mis miedos. ¿Qué año estabas? ¿En qué año fuiste ahí? En ese edificio. ¿Qué época era? Creo que era como por el 50. Pero no salí de esa área. No me moví porque trabajamos con mis miedos. Con esa sombra eran mis miedos y era algo que yo había creado. Y en ese momento, yo no me quería mover y él me trajo a mi vida actual. Y me reencontré con mi mamá cuando yo era chiquita. Y en la escena donde yo llegué, era cuando en las noches tenía yo miedo que me iba yo a buscarla a ella para que ven. Entonces, ahí aparecí y fui con ella. Y ella me dijo que la abraza de todo. Y ella me acompañó a ese momento frente al edificio. Entonces, ahí se disolvieron. ¿Te significaste la situación de soledad? Sí. Y ahí los miedos no son reales. Son creados por uno mismo. Y ahí, con la ayuda de mi terapeuta, se desintegraron. Y más bien se convirtieron en luz. Que antes era algo que me detenía, que no me permitía avanzar. Y ahora es algo que me va a impulsar, que me va a acompañar. ¡Bravo!